En este encuentro tenemos a Mr. Pingüino de Irapuato Contra Alex Striker de Veracruz Ojalá mi marido viniera de Veracruz a visitarme una vez más Mil saludos ¿Me toca? ¿Te quedas? Ok, ya está el Ya pueden empezar chicos Adelante, ya pueden convencer Muy bien 3, 2, 1 Y vamos a este enfrentamiento hacia Pokémon Stadium Bien, comenzamos con un poquito de Side Bs Esos combos de Bayoneta que hacen entrar Buenos Japs Manda en a Game & Watch Off Stage Regresa tranquilamente Es interceptado con ese Side B Poner para poder landear Side B Up B No alcanzo a conectar el siguiente golpe Ok Bien, bueno, Dash Attack A ver A ese Get Up Attack suficiente para poder continuar Terminando el juego lo configuras Terminando el juego lo configuras Dale Dash Attack Bueno, Up Tilt Buscando el Up Smash Forward Smash Que hace un buen DI Y no se nos va Y el Up Smash pensé que se iba a llevar a Game & Watch Pero no fue así Al parecer que lankearon los golpes y no le pasó nada O tal vez simplemente Hitbox no lo alcanzó El Up Smash no alcanzó a salirle Alcanzó a interceptar el Downer Bueno, Up Smash Colocado para tomar el Stock Dash Attack Otro Dash Attack No alcanza a conectar Los Japs se hacen ver 9 de porcentaje Nair Nair Forward Smash Casi conecta Buen Downer Rapid Japs Excelente Drag Down Nair A Down Tilt Side B Bueno, Up B Pensé que le iba a pegar No sé si le iba a robar hacia arriba Con el Japs En un Wash Off Stage Buen uso de la bomba ahí justo en la plataforma Landeando con el Backer Buen Side D Side B Up B Uy, estuvo cerca de poder llevarse el Stock de ese Forwarder Smash Hablando de Forwarder Smash se viene a ver el de Game Watch Tomando la segunda Stock de su contrincante Y Con un Fisting Es que Alex Striker Se lleva el segundo Stock de su enemigo Ahora Estamos 1 a 1 Alex tiene un poco más de porcentaje Buen drag down a Down Tilt Bueno, esa conversión Parece ser que la La domina va a estar bien bien El Mr. Pingüino Sí, Mr. Pingüino La valga a Down Tilt Sí Es suficiente para poder ganar A ver, permíteme tu control 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 No, 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 no Gracias. Gracias. Alguien configuró el no-name y yo le quité la configuración al no-name. Eso no se hace. Si quieres hablar con el J, haz un grab. Gracias. Vamos a Final Destination y empezamos. Game & Watch tiene un poco de ventaja, muy buena conversión de drag-down a down-tilt. ¿Quieres? Si. Nos acompaña su amigo Gray. ¿Qué pasó, banda? ¿Cómo estamos aquí? Estamos en un juego Bayonetta contra Game & Watch. Bebe Alex Strikers saludando aquí, viniendo de vacaciones a jugar con su Bayonetta. Es un jugador bastante nuevo, pero ya tuvo la suerte de estar aquí en stream. Muy bonita conversión por parte de Alex aquí, fallando ese F-Smash Downer a favor de Mr. Pingüino. Buena conversión de Mr. Pingüino. Drag-down a down-tilt. Esta vez se la deniega por completo con ese OP. B alcanza a salir de esa situación, porque Mr. Pingüino ya le ha aplicado muchísimas veces un drag-down a down-tilt. Lo parece ser que esta vez ya no se dejó. Ok. Aquí con el juego de J, le mete ese F-Til, casi se lo lleva, pero buen día y por parte de Alex. Se recupera. Muy buen backer para salir de esa situación. Muy buen OP-Smash. Le quita el stock con ese OP-Smash. Vamos a ver qué es lo que hace Alex con esta situación. Aquí entra. Muy buen Afterburner que hay casi abajo. Y con los combos de Bayonetta nuevamente. Bueno, forward-tilt. Side-B. No alcanza a conectar el siguiente Side-B. Pensé que ya se lo iba a secuestrar con ese Rage que tenía. Tenía, porque ya le acaban de quitar. Ya, ya, ya. Ya se nos fue Alex. Y regresamos un poquito más a juego de neutral. No le pegó ese Downer por la invencibilidad. Y lo eleva una vez más. Downer no conecta. Muy buenos J, para conseguir un poquito de daño. 85 OP-Smash que otra vez lo tenía bien medido. Lo tenía bien medido. Lo tenía bien medido. Es por cerca de llevárselo. Si Gaming Watch hubiera imputeado un Downer, hubiera sido stock. Ok, imputea también aquí el Downer. Otra vez ese OP-Smash. Yo creo que le dijo. Ya no te voy a dejar que me encajes ese OP-Smash. Y lo intentó spikear. Estuvo cerca. Side-B. OP-B. Side-B. El OP-B no se hizo ver. Ok, aquí está tratando de meter... ¿Me hablan? ¿Me hablan? ¿Me hablan? No, no, no. Qué bonito Parry. OP-B out of shield. Downer. Ok, no. Aquí está fallando. Ya se habrá puesto de nervios. Voy en Dash Attack. ¿Se estará poniendo de nervios Alex? Primero que le dije. Tranquilo. Si es un torneo, la calma es lo más importante. Sí. No, ya metió dos forward-smash. Cosa que delata totalmente su intranquilidad. Ok. OP-B side-B. No conectó. Buen SDI por parte de Mr. Pingüino. Ok, buen Dash Attack. Aquí. NER. A nada. Se recupera bien. F-Tilt. A. OP-B side-B side-B. M8 no tiene salto. Aguas. No, es que está tratando de joglearlo. Sí. Si le hubiera lanzado a stage. Y si Game of God nos hubiera dado cuenta, de verdad. Que no tenía salto y hubiera sido esto. Qué buen DI. Muy buen DI. Oh, se recuperó bien. Tuve miedo. Pensé que se nos iba. Buen Downer. Ok. Otro off-smash. Y lo falla. Le salió caro con ese forwarder de Game & Watch. Lo levanta y... El problema de Alex es que luego se suicida. No sé si a ti te tocó ver cuando jugaste con él que se suicida. Porque es muy nuevo. Hasta el momento no se ha suicidado. Y se ha recuperado bastante bien. Ok. Buen F-Tilt. Ya está en un daño bastante considerable. Muy buen off-smash. Muy buen off-smash. Tenemos un juego a favor de Alex. Sorry. Aquí está mi control. Es que es el mouse. El mouse está muy raro. El mouse está muy raro. No. 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 Nos quedamos con los mismos personajes Mr. Game & Watch y Bayonetta ¿Y a qué stage fuimos? No vi, no, 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 no presté atención, sinceramente Ok, Smashville Smashville Tenemos juego número 3 Aquí en Smashville, Bayonetta vs. Game & Watch Levanta una vez más y no conecta ese side B Yo creo que lo que lo quería hacer Era conectarlo directamente hacia arriba Pero lo traicionó la plataforma Es que noto que no hace, no hace el segundo golpe Del side B Ok, buen downer Buen side B Sí, muy rara, usualmente No causa trip Ok, trató de meter ese dash attack No entró Y vamos a ver qué hace, muy buen downer Tratando de Agarrarlo, interceptarlo en el aire Aquí ese up smash que falló Lamentablemente Si no ¿Tú crees que eso hubiera ido? No Es demasiado bajo el porcentaje Y no tiene rage Con rage tal vez Pero un poquito cargado Están jogleando muy feo a Alex Packer con relandear Muy buen dash attack Vamos a ver Ok Casi asegura el stock Con ese forward smash Sí Otra vez ese up smash Claro que sí Claro que se lo lleva Se lleva el stock de Mr. Pingüino Con ese up smash Alejandro jugando de una manera Pues decente Bastante más decente De lo que suele jugar En nuestra comunidad Saludos a Big Bang Smash En Cerro Azul, Veracruz Saludos por allá Muy pronto va a ser el Supernova Espero que todos puedan asistir Y con mucho gusto Ahí los estaremos viendo Perdón Sí, 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 claro Ok Aquí regresamos un poquito más de juego F-Tilt Up-B Side-B Dos veces Side-B Nair A Downer Lo intercepto con ese forward smash Nair A Nada Otro Nair Side-B Le ganó el Side-B de Bayonetta Y a otros after-burner Sí Fue interesante Up-B No alcanza a conectar Bueno Side-B Side-B Es el otro lado Bien inteligente Para no tratar de caer Ante las Tus propias Situaciones Sí, claro Ok, ok ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Bien Ok Ok Aquí tenemos una situación de riesgo Para Alex Regresando aquí Dash Attack Se lo lleva Se lo lleva Otro off-smash Y no se lo lleva No se lo lleva Tantito más de cargado Tantito más rage Y era suficiente Sí, sí, claro Un poquito más de juego neutral Fallando ese F-Mash Side-B Nada Side-B Nada Nada ¿Qué te voy a decir? No tiene salto Muy buena recuperación Lleva por él Lleva por el edge garden Buen Nair No se nos va Demasiado No tiene muy poquito Knockback Ese Nair No lo alcanza a contar Buenas balitas Es una coca No, menos un taco Ahorita mismo Ahí hay un refri Ah, buen Nair La entiendo justo enfrente De ese forward smash Perdiendo su stop Ahora Alex Tiene su último stop Esperemos que los nervios No le ganen Y no se nos vaya a suicidar Sí, sí ¿Sabes? Me gustaría que ganara Su primera partida En stream Muy buen Nair Smash Muy muy bueno Tenemos un juego Bastante parejo Bastante parejo Y vamos a ver Que tenemos un poquito Más de neutral Muy buen Bad Within Nair a Nair a Nair a otra vez Espero que los nervios No lo traicionen Porque en tus primeros torneos Lo primero que te gana Son los nervios Sí, horrible ¡Muno! Alejandro ¿Qué te pasó? Y así gana El señor Mr. Pingüino Muy buen juego Por parte de ambos El primer juego En stream Por parte de Alex ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Gracias.